entonces las funciones que hemos visto sobre listas que les mencioné el tamaño esa no es una función de alto orden recibe una lista y volvió un número el último la cola no han recibido funciones como parámetros la única que recibió una función como parámetros fue el MERSOP que recibió un comparador de elementos del tipo entonces esa es una función de alto orden porque recibió una función como parámetros pero hay muchas funciones de listas, muchas que vienen ya hiladas en las baterías de librerías que les dan a ustedes que son funciones de alto orden porque son muy útiles y más hoy en día con todo lo de la ciencia de datos entonces hay dos funciones, tres, MAP, FILTER y REDUCE que son súper usadas en listas hoy creo que alcanzamos a ver el MAP y la clase próxima vemos el resto entonces, ¿qué es el MAP? el MAP es una operación muy común consistente en transformar cada elemento de una lista y devolver la lista de los resultados de las transformaciones por ejemplo, quiero multiplicar todos los elementos de una lista por un mismo factor entonces quiero coger los elementos de una lista y multiplicarlos por dos entonces, ¿qué podría hacer yo para eso? podría ser una función que se llame que se llame no sé dónde está eso no, es el TILTER ah, sí, aquí están, lo había visto gracias entonces, yo puedo definir escalar lista escalar lista, recibe una lista y un factor y me devuelve la lista escalada entonces, si la lista es vacía, no hace nada si la lista no es vacía y es de la forma Y con YS entonces, multiplica el primero por el factor CONS, escala recursivamente el resto de la lista con ese factor y esa función funciona entonces, si yo le digo acuérdense que yo tengo una lista que llama Números Números que tiene los números 1, 2, 3, 4 entonces, si yo cojo esa lista y le digo que la escale Números con 3 me va a volver 3, 6, 9, 12 ¿cierto? ¿y qué hice yo? ah, esta escala lista les decía listas de dobles entonces es que definí escalar listas como listas de dobles como listas de enteros podría poner listas de cualquier número pero simplemente para que funcione este ejercicio rápido voy a poner aquí escala es muy peleón con los tipos si los tipos no le cuadran no le cuadran ahora sí 3, 6, 9, 12 ¿listo? pero uno podría querer también decir no, no quiero multiplicarlos quiero elevarlos al cuadrado entonces si yo quisiera la de elevar al cuadrado ¿qué tendría que hacer? elevar al cuadrado una lista de enteros entonces cuando me encuentre y ¿qué tengo que hacer? elevarlo al cuadrado a y por y lo único que hice fue ir a cambiar a y la cambiar a y y ya me quedó la lista ya me quedó la función la función elevar al cuadrado de un número de los números que hice y ahora que hice mal ah no es que ya la embarré la embarré aquí ya es que le puse un factor ahora sí ah no ahora no ahora sí todavía sigue estando el factor en alguna parte ¿dónde dice factor? ya no dice ¿cierto? ah es que puse escalar tengo que elevar al cuadrado la lista creo que ahora sí pero le voy al cuadrado entonces como ese patrón se puede repetir entonces ¿por qué no hacer una función que reciba una lista y el patrón que debe aplicar y devuelva la lista con el patrón aplicado? esa función se llama map por lo generalmente entonces ¿qué hace el map? map recibe una función map se aplica sobre listas de cualquier tipo y recibe una función que coge algo de tipo T y lo transforma en algo de tipo U entonces coge las listas de tipo T y las transforma en listas de tipo U haciendo que coge el elemento mira si es vacío entonces no hace nada devuelve lo mismo si no es vacío entonces porque empieza por algo y sigue por algo entonces le aplica F al primero y hace map con el resto y hace el conto entonces devuelve eso esa es la función que se llama map ¿cierto? aquí estaba la agredadora al cuadrado mirenla y entonces y por qué dice map y no está el map aquí ah ya está entonces entonces fíjense como uno puede reescribir elevar al cuadrado lo primero que todo es como se puede reescribir escalar la lista esta es escalar lista 2 escalar lista 2 lo único que hace es coger la lista xs aplicarle map diciéndole que a cada elemento de la lista lo que hace es multiplicarlo por el factor o sea llama a map porque map es una función de alto orden que recibe la función de lo que hay que aplicarle allá adentro entonces ya no tengo que escribir todo eso que escribimos es decir ah eso es un map y si ahora hago escalar lista 2 con los números entonces me devuelve ah me falta el factor 1, 3 otra vez la misma cosa que puse que no le puse los tipos que eran pero bueno no importa entonces escala y si quiero ahora elevar al cuadrado no vuelvo a escribir lo mismo sino que lo que escribo es elevar al cuadrado la segunda versión bueno también enteros lo que hago es decirle a la lista original aplíquenle que a cada x lo multiplique por x bien x lo convierta en x por x entonces entonces ya no y entonces ya puedo elevar al cuadrado segunda versión segunda versión de números y el elevar al cuadrado 1, 4, 1, 10 ese es el mapa entonces map es una de las funciones de alto orden más usadas en cualquier procesamiento de datos que es cojo los datos en una lista bien les aplico una función y me vuelve la lista con la función aplicada ese es map listo eso ya está ya está listo pues vamos a dejar ahí la próxima semana vemos el filter la reducción de listas del reverse y vemos expresiones for y terminamos programación funcional tan rápido y luego empezaremos con corriente esto va volando pues no son muchas las cosas que hay que aprender son poquitas claras y con muchos tallercitos eso es todo bueno entonces no sé si tienen alguna otra pregunta muchachos bueno entonces entonces